hola amigas cómo están miren yo hoy aquí ando poniendo agua a estas plantas que las he tenido un poquito abandonadas ahora de que regrese al trabajo pero lo bueno de estas plantas que son muy resistentes y aparte son muy bonitas ya están muy grandes más que me las traigo aquí para para que se les escura el agua que les pongo y así están muy bonitas muy verdes estas plantas aguantan las temperaturas altas o bajas aquí está esta más pequeñita es una suculenta hoy voy a aprovechar para ponerles agua a todas las demás plantas para ver que si les hace falta tierra o no voy a aprovechar mi día libre ahora lo que voy a hacer voy a cambiar el agua a esta planta que esta es como la otras pero a éste las tengo en agua y pues ya le hace falta que es que le cambia el agua las la tengo también con piedritas ya está sucia esta agua así que la voy a voy a lavarlo y lo voy a cambiar el agua también quería cortar a cada hojita me quería cortar acá de abajo del cerca de la raíz para que se reproduzcan pero pues a ver estoy pensando porque si no se me van a hacer muchas y no sé qué voy a hacer con tantas porque éstas se reproducen muy fácilmente así que a ver qué hago ahorita ya corte las las hojas así quedó así quedaron y las voy a poner aquí en el mismo frasco con agua y piedritas antes le voy a poner las piedras le va a salir mucha raíz ya después les voy a hacer un vídeo de cómo les salieron la raíz esto le voy a poner las piedritas que también ya están muy limpias pero eso no lo voy a grabar porque se oye mucho ruido así que ahorita les muestro cómo quedó ya le puse las piedritas nomás que ahora no se las voy a poner todas si se me hacen muchas así quedó ya se mira más limpia el agua más bonita pero ya con las piedritas subió mucho está hasta aquí le voy a quitar agua porque si ya es mucha agua le voy a quitar un poquito más bueno amigas espero que les guste este pequeño vídeo y ya saben se suscriben si no se suscrito y activen la campanita y así les van a llegar las notificaciones y pues nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.